En la primera quincena de noviembre se disparó la inflación. Es la más alta de los últimos 20 años, según reporta el Inegi y lo confirma el Banco de México. En la quincena subieron los precios en un 7.5% de forma anualizada. Además, el dólar subió a los 22 pesos y el PIB retrocedió en 0.4%. Esto es el doble de lo estimado, que era 0.2%. Estos datos contrastan con los del presidente López Obrador, quien dijo este jueves que la economía está creciendo. Está creciendo y además que va a cumplir la meta de crecer un 6% en este 2021. Está creciendo la economía y se va a cumplir con el pronóstico de que vamos a crecer este año 6%. Pero pues, ¿qué se puede argumentar ante la realidad? Si las familias están viviendo el alza de precios día a día. En estos tres años, tan solo el aceite comestible subió un 60.57%, el pollo un 66%, la carne de cerdo un 41%, el arroz un 77% y así todo. Y al parecer la Ciudad de México se lleva la peor parte, ya que la encuesta nacional de empresas constructoras del Inegi reportó que el valor de la producción disminuyó en septiembre en un 18.3%. Entonces, la última encuesta, y esto lo hizo respecto al mes anterior. Y si esto lo comparamos anualmente, la caída real es del 20%. Por tercer año consecutivo, la dura realidad supera el optimismo oficial. Y pues ya estamos cerca de Navidad. Para Literal México, Hugo Paez. Con información de Literal México.